Mañana viernes a las 12 del mediodía finalizará el plazo para la elección del representante de la ciudadanía algecireña en el Consejo Comarcal de Participación Ciudadana, votación que se lleva a cabo a través de la web del Ayuntamiento o del enlace que aparece en sus pantallas. En esta edición las candidaturas presentadas han sido las de Roberto Carlos Sánchez, de la Asociación de Vecinos La Yesera, Francisco Soler, de la Asociación de Vecinos de San José Artesano y Eloisa Serrano, de la Federación de Asociaciones de Vecinos FAPAXA. El Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que sirve para dar voz a las demandas y propuestas de los vecinos.